Damas y caballeros, buenas noches, estamos una vez más en este vlog de Puerto de Milla, les doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es más que repetitivo, sale mucho en la hoja de la vergüenza de nuestros enlaces en vivo en Facebook, y es el precio de los turbos y que incluye, ok? Voy a tratar de despejar la mayor cantidad de dudas con este video, para que ustedes sepan que es lo que se debe de poner, que es lo que nosotros hacemos, y vean que instalar un turbo no es como un filtro de aire nada más, donde llegas, adaptas, al chilazo y san se acabó. Ok, vamos a empezar, tengo aquí la mayor parte de los componentes que si bien no ocupan mucho espacio, el chiste no es tanto tenerlos, sino es mezclarlos y que funcionen, ok? Vamos a empezar, que es lo que pasa cuando ustedes nos traen un coche aquí y dicen, sabes que, ya me decidí, quiero meterle turbo. El kit que nosotros recomendamos, el que instalamos en cuatro cilindros, contempla varias partes, varias piezas, pero lo primero sin duda alguna es subir el coche al dinamómetro. ¿Para qué lo subimos al dinamómetro? Para que así la gente sepa cuál es su cifra original de potencia, con qué potencia llegó el coche, y nosotros también sepamos si tiene alguna falla o no, y ya de ahí partimos. ¿Por qué? Porque un coche que presenta fallas, no tiene caso que lo alteremos del motor sin antes arreglarlo. Entonces primero es checar que el coche esté bien, que nos dé la cifra que más o menos se espera de fábrica, y ya de ahí partimos. Ok, lo primero, lo básico sin duda alguna, pues es el turbo. Aquí tengo una muestra, este es un turbo K16 con propela de K24. Es lo básico que necesitamos para hacer un coche turbo, sin duda alguna es meter el turbo, pero sin duda alguna no es lo único y está muy lejos de serlo. Ok, ¿qué es lo que necesita el turbo? Pues el turbo necesita un múltiple o turbo header, dependiendo del tipo que se coloque. Cuando podemos colocar múltiple de fierro fundido, lo colocamos, no hay para todos los coches. Cuando no hay opción a colocar algo ya de fábrica, por así decirlo, lo elaboramos nosotros. Esta es una pieza ya hecha, que venía en un coche que estamos modificando, pero lo aprovechamos para cambiar el turbo. Ok, este es indispensable para que trabaje el turbo, y no es igual que el de fábrica. ¿Por qué? Porque de aquí es de donde cuelga el turbo, esta es la propela de escape, y esta es la propela de empuje, por así decirlo. Ok, de ahí, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el intercooler. ¿Qué es el intercooler? Es un radiador, pero en vez de que enfríe, en este caso el agua, enfría el aire. ¿Para qué? Para que podamos, además de incrementar un poquito más las libras, el aire no llegue tan caliente, y aire más frío significa mayor potencia. Ok, después del intercooler y su respectiva tubería, el trabajo de adaptación de tubería, nos vamos con la válvula de alivio. Este es un ejemplo, es la válvula de alivio que le ponemos a todos los kits completos, ya sea 4, 6, 8 cilindros, va con su válvula de alivio, su válvula de descarga. Y de ahí nos vamos con la tubería de escape. La tubería de escape, por lo general, la incrementamos a 2.75 o 3 pulgadas, cuando son coches de 4 cilindros. Cuando son 6 u 8 cilindros, pues ya dependiendo de cada proyecto, pero cuando menos ponemos 2.75. La mayoría de los coches traen 2, 2.25, 2.5 cuando son coches ya un poquito más tocados de fábrica. Nosotros incrementamos a 2.75 o 3 pulgadas para no tener problema con el desahogo de gases. La tubería incluye su downpipe. El downpipe es el tubo de escape que va de aquí hacia el resto, hacia el catback. De ahí, digamos que queda el hardware completo, la parte del fluido, ya sea de aire o de gases. De aire hasta que llega el turbo, de gases después que sale el motor. Digamos que esa es la parte del hardware, la parte física. Bueno, me olvidaba el filtro. Le agregamos un filtro de aire de alto flujo, que es el que va a permitir que el aire llegue limpio a el turbo. Ok, de ahí necesitamos que las cosas funcionen, funcionen bien. Necesitamos un cerebro. Mucha gente prefiere hacer los coches con carburador. El detalle de hacerlos con carburador, uno, además de que requieres Webers para alimentarlo, llega a ser un poco complicado su manejo en coches de uso diario. Les afecta la altura, hay que andarlos ahí carburando. Y si tú eres alguien que no sabe del tema, obviamente te va a ser muy incómodo. Es por eso que nosotros preferimos hacerlo con computadora e inyección electrónica. Y para eso ocupamos una computadora más o menos de este tamaño, que son las Micro Squirt. O, dependiendo del requerimiento, ocupamos Mega Squirt, que son computadoras programables, computadoras que se pueden tunear sin mayor problema. Nos mejoran la mezcla, nos mejoran el avance. Todo eso lo hacemos nosotros aquí en el dinamómetro. Ok, después de la computadora necesitamos también un Wideband. Aquí tengo un ejemplo, un ejemplo de un IEM, que es de lo más completo, lo más profesional que hay. En este caso, este IEM viene con el medidor de presión de turbo, vienen los dos juntos. Pero, cuando el cliente no quiere ese, quiere por separado, se le mete un medidor de presión de turbo y un medidor de mezcla, conocido como Wideband. ¿Para qué nos sirve? Para tunear la computadora, uno. Y dos, para que el cliente sepa si el vehículo se le va pobre. Es muy peligroso que un vehículo turbo se vaya pobre, que esa pobre se va pobre de gasolina. ¿Por qué? Porque se puede desvielar. Ok, entonces con el medidor de mezcla nosotros nos damos cuenta, si estamos haciendo la mezcla, más bien si la mezcla se está haciendo de forma correcta, debido a que estamos haciendo bien el mapeo. El mapeo en la computadora, que se hace directamente en el dinamómetro. Ok, entonces metemos medidor de mezcla, medidor de presión de turbo. El medidor de presión de turbo nos sirve para saber a cuántas libras está trabajando. En los kits básicos, más o menos queda 10, 11, 12 libras aproximadamente. Es lo que le dejamos al motor, dependiendo de qué coche sea. Y eso el motor lo aguanta, entre comillas, sin problema. ¿Por qué digo entre comillas? Porque todo abuso por parte del cliente repercute en la salud de su motor. Ok. De ahí, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos inyectores. ¿Por qué? Porque vamos a mandar, al cambiar los parámetros del mapa de mezcla, vamos a necesitar más gasolina, por lo tanto se va a enviar físicamente más gasolina y necesitamos inyectores de mayor capacidad. Hay algunos casos donde también cambiamos bomba y también ponemos regulador de gasolina. Depende de cada caso. Si el coche lo requiere, se hace. Si el coche no lo requiere, se deja como está, para también modificar lo menos posible. Y me refiero a modificar lo menos posible porque entre más cosas tengamos de fábrica, con el diseño original, con el desarrollo de fábrica, que las empresas gastan millones de dólares en hacerlo, vamos a tener un vehículo más confiable. Todas estas adaptaciones que hacemos se pueden traer del diario. Sí, sí se pueden traer del diario. Ya depende del cliente, depende del auto. Depende de qué tanto esté dispuesto a pagar más consumo de gasolina y depende de qué tan pesada tenga la patita al acelerar. Ya que pusimos inyectores, bomba, si es que se requiere cambio, computadora y demás, pues ¿qué nos queda? Hacer la puesta a punto. La puesta a punto no nada más se hace en la calle, se hace en el dinamómetro. ¿Para qué? Uno, para ver que el coche no se vaya pobre. Dos, ver que no se caigan las libras. Y tres, ver que no se caiga la potencia y el torque. Eso únicamente lo podemos ver de forma profesional en el dinamómetro. Se puede hacer también en la calle, pero en la calle es lo siento bien, lo siento mal. Aquí nada mejor que la computadora nos dé la cifra. Así vamos a la segura. Recuerden que en Tienda Norte tenemos dinamómetro Dynocom. Así que hacemos la puesta a punto directamente en el dinamómetro y con eso podemos garantizarle al cliente cifra inicial de potencia y cifra final de potencia. Hay gente que nos pregunta, oye, ¿y los internos? ¿Qué pasa? ¿La caja? Y demás. Ese es asunto aparte. Les pedimos que vengan directo a Tienda para darles un presupuesto específico a cada cliente. Recomendarle acorde al vehículo que traiga y al dinero que le quiera gastar. Y ya de ahí partimos. Este kit que les menciono, a grandes rasgos y muy entre comillas, lo pongo porque entre comillas, porque el presupuesto puede variar. Al día de hoy, octubre del 2016, con el tipo de cambio más o menos 19, 50, 20 pesos, tiene un costo de 70 mil pesos mexicanos. 70 mil pesos mexicanos, todo el kit. Los precios pueden variar. Es únicamente precio de referencia. No me estoy comprometiendo a mantenerle el precio a nadie. Es únicamente precio de referencia. ¿Y por qué lo pongo? Porque muchas veces la gente nos pide que demos precio en los videos. Pues ahí está, para que sepan cuánto es lo que cuesta. Hay gente que me ha dicho, oye, es que mándame el turbo. Yo aquí lo adapto. No tienen la más remota idea de lo que están diciendo. Necesitan el kit completo para que el coche camine, camine de forma confiable, camine bien. Y puedan usarlo de forma segura, sabiendo que si lo van a sacar a la calle, no van a tener mayor problema. Si siguen nuestros consejos, obviamente. Hay gente que nos pregunta, oye, ¿qué garantía me das? Yo te puedo dar garantía en el trabajo que te hago. Te puedo dar garantía en mis componentes. Pero no te puedo garantizar tu motor. No te puedo garantizar tu motor. ¿En qué aspecto? En el aspecto de, si por X o Y se te va pobre y lo truenas, no puedo hacer nada por ti. Si lo llevas a los límites, no puedo hacer nada por ti. Si le echas gasolina de bajo octanaje, no puedo hacer nada por ti. Si te calientas en un jale, en un pique con alguien más y lo truenas, no puedo hacer nada por ti. Yo te garantizo mi trabajo, mi mano de obra y mis productos. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque incluso un turbo o un header, cualquiera de estos componentes, pueden tronar si se llevan al extremo. Si el cliente no le da el uso adecuado, si no lo cuida correctamente. Les sugiero que si tienen dudas en específico, si desean algún presupuesto, algún trabajo como este. Se acerquen con nosotros, con gusto los vamos a asesorar. Lo que sí les comento es, si son de los que quieren que quede a la primera, que el coche nunca regresa al taller y que por 70 mil pesos traigan el equivalente de un coche de 600, 800, un millón de pesos. Señores, ni se acerquen, por favor. Ok, tomen en cuenta que son modificaciones. Tomen en cuenta que se le mete el mayor empeño. Se trata de hacer lo mejor posible, pero no dejan de ser desarrollos que no tienen ni el respaldo de la ingeniería. Sé que puede dar millones de dólares que tiene una empresa, una armadora para desarrollar un motor. Tampoco les digo que se les va a dar cualquier trabajo de banqueta, pero obviamente puede ser que tengan que regresar uno o dos veces y una vez echado a andar el vehículo por algún detallito, alguna falla que les salga, algún problemita. Obviamente nosotros se los reparamos sin costo y tratamos que se vayan lo más contentos posible en base a la inversión que hicieran. Así que señores, espero con esto ya no dejar dudas. Reitero, si quieren cotizaciones, acérquense directo con nosotros. Tenemos dos sucursales, Avenida Mario Colín, Esquina Calle 2, en Tlalepantla Centro, o Avenida Santana 238, en Coyoacán. Ambas en el centro de la República Mexicana. Recuerden que nos encuentran en Facebook, Diagonal Cuarto de Milla. Señores, los dejo. Muchísimas gracias por seguirnos. Cualquier duda o comentario, estoy abierto a lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias y, como es costumbre, se lo lavan.